No se oye nada de la competencia, nada Parece que el gringo aquí de Redline tiene las piezas más lindas Mira mi gente, mira lo que hay aquí, mira, mira, mira Los seatbelts nuevos, mira ese kanji Mira los lower fold cap covers Mira, mira eso, mira, mira, mira Esto es lo que va al frente de la botella tapando los dos tornillitos De Allen en cada lado, mira Mira cómo están, mira 787-562-8665 Mira, y la gente consigue en estas piezas allá donde ustedes trabajan ¿No? Ah, eso es bueno saberlo